Como somos todos unos señores, Diana ayer encontró un señor, vi que abrieron una tienda y dije tenemos que ir porque hay como tal, es de todo y... Bueno algo que les decíamos es que estas son las que utilizamos... Para que no te roben en los viajes tienes que traer todo pegado a tu cuerpo, este es muy bueno, bueno este tipo de bolsitas son buenas y las encontramos aquí... En esta tienda está súper chida, vean esto, es como, es como... Mirá de quien te burlaba, mirá... ¿Sabes como que siente? A ver si confirmas, es como un Ikea pequeño. Un Ikea, pero que si hay cosas, porque en Ikea hemos ido y nunca hay nada. Pero vean esto, vean, hay un buen de cosas, vean mantitas, aparte hay cosas bonitas, vean esta, así como que... Esta silla tipo Acapulco, para exterior, está bonita. Por dentro, ¿eh? ¿Que no querías venir? La neta yo nunca jamás en mi vida, jamás jamás, pensé que una tienda de cosas de casa me fue emocionada, pero hasta me están sudando las manos, no es broma. ¿Y qué cosas ya llevamos por ahí? Ah, llevamos arumitas para nuestras casitas, óptérense ahí. Llevamos un frutero, que en realidad lo vamos a ocupar de especiar y quiero llevar todo. Vean, le puedes cambiar esto y Aarón me dijo, ay ya tienes uno, pero este es otro. ¿Cuál está tocando, señor? Qué bella pieza está tocando. El señor, no, ya compré nada, ay tus caprichos. Ahora les digo cuánto va a pagar ahorita. Sí me estás escuchando, ¿verdad? No. ¿De qué? ¿No me escuché? Ay no, yo no iba a comprar nada. ¿No compré nada? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, es que me regalaron una bolsa por entrar a la tienda. Sí, sí, sí. No, no, no.